Comprendiendo la inestabilidad posterior de hombro. La inestabilidad posterior de hombro es poco frecuente. Durante sus actividades físicas generan un pinzamiento constante de forma dinámica de las estructuras posteriores del hombro o a inestabilidades residuantes en el futuro. Y si no son reducidas al enjejar de dolor, la inestabilidad residuante en la cabeza hacemos una transferencia del subescapular al defecto óseo.